Buen día, hermano. Por favor, ¿no nos podría abrir la puerta? ¿Para qué sería, perdón? Estamos viniendo, tenemos cita con el gerente. Ya, ahorita ya. ¿Carlos? ¿Pero ahorita que nos autorice? Ya, 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 que nos autorice, pero, hermano, sí. No, pero, ¿qué no puede? Pase, hermano. Pase, pase, hermano. Pase, 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 hermano. Voy a entrar con los... Quiero aquí y me voy a anunciar. Cuidado, estamos con uno de ellos. Cuidado, estamos con uno de ellos. Por favor, hermano. Por favor, ¿está haciendo más? Por favor. Por favor, hermano, voy a anunciarme con la secretaria. Voy a anunciarme con... Cuidado con mi mano, cuidado. Yo me voy a anunciar con la secretaria. Voy a anunciarme con la secretaria. No, no, no. Quiero no decir nada. No, no, no. Vamos, por favor. Por favor, no, no. Porque estábamos con un bebé. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Queremos, yo tengo que hablar con el presidente liberal de Industria Venado, el señor Miguel Eduardo Rocha. Queremos que, por favor, el señor Miguel Eduardo Rocha, de Industria Venado, nos reciba. Estamos pidiendo que el señor Miguel Eduardo Rocha, de Industria Venado, nos reciba. Por favor, se me cayó una cosita. Bueno, por favor, Sergio. Vamos a mostrar. Estamos en Industria Venado. Es una industria muy antigua. Estamos viniendo con un tema muy importante. La compañera, venga acá, hermana. La compañera ha viajado desde Sucre en flota. Ha venido aquí porque en Sucre no le resuelven el problema. No estamos buscando al gerente por oficiosas, por chifladas, porque creemos que el gerente nos tiene que atender. La compañera ha agotado todas las instancias imaginables. Estamos en el octavo anillo, estamos en Industria Venado, y queremos que, por favor, el gerente general de Industria Venado, Miguel Eduardo Rocha, nos reciba. Le vamos a explicar con documentos, le vamos a explicar con pelos y señales, la situación gravísima de esta mujer. ¿Cuántos años tiene usted, hermana? Treinta y dos. Treinta y dos. Una mujer joven, una mujer adulta, una mujer que ha trabajado muchos años, no en esta empresa, pero sí con esta empresa. A mí me parece muy bien que las empresas vengan aquí. ¿De qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de esta empresa que nos resulta tan familiar. ¿Quién no le pone su mayonesa a la salchipapa? ¿Quién no le pone su mostaza? ¿Quién no le pone su ketchup? ¿Quién no se compra una gelatina? El postre bendito y más barato de la sociedad boliviana es, sin duda, la gelatina. Entonces, estamos hablando de una industria alimenticia que está en nuestras casas, en las casas de todos, todas y todes, en las costumbres bolivianas muy arraigado, porque ya tu salchipapa sin mayonesa no es salchipapa, tu salchipapa sin mostaza no es salchipapa. Estas salsas nos acompañan diariamente y la compañera ha venido desde Sucre. Señor gerente general de Industrias Venado, Miguel Eduardo Rocha, por favor, recíbanos. Si quiere usted recibirnos con un abogado, estamos muy conscientes que estamos en una empresa privada, en un recinto privado. Pero también estamos muy conscientes que estamos viniendo por razones que son muy, pero muy importantes y que lamentablemente le vamos a tener que explicar a usted que otras instancias de la empresa no han querido resolver. A ver qué, ahí viene la secretaria, a ver, seguramente nos va a tener muy buenas noticias. ¿Se acuerdan de este venadito? No me siento, señora Galina. A ver, ¿qué me cuenta, hermana? No sé de qué se trata. Yo sé que no se trata, pero que no sabe de qué se trata porque se lo voy a explicar al gerente y se va a enterar todo el país. ¿Qué le han dicho? ¿Nos van a recibir? Sí, lo van a recibir, pero necesito saber de qué se trata. Pero mire, hermana, ¿cuál es el puesto que ocupa usted? ¿Qué es usted? ¿Recepcionista? Sí, recepcionista, señora Galina. ¿En qué me puede ayudar? Mire, hermana, como recepcionista que es, le pido que le diga al gerente general de Industrias Venado, Miguel Eduardo Rocha, que nos reciba. Que le vamos a explicar con tranquilidad, con alegría y con todo, nos va a recibir. ¿En cuánto tiempo le vamos a tener que esperar? Unos cinco minutos. Perfecto, muchas gracias. Quiero que usted sepa que la compañera, ¿usted cuántos años tiene? Cuarenta y cinco años. ¿Cuántos años tiene usted? Treinta y dos. Ya. La compañera, porque yo no estoy viniendo por un interés personal, ¿no? Mi único interés y mi relación con Venado es que yo me compro mi mayonesa, mi ketchup, todo. Esta compañera ha viajado desde Sucre, porque en Sucre no le han podido resolver. No solamente que no le han podido resolver, sino que la han prácticamente enterrado y matado económicamente. Entonces, yo le voy a rogar, hermana, va a disculpar, pero yo no le puedo explicar a usted. Usted es recepcionista, quiero que nos reciba el gerente general de la empresa. Hermano, usted tranquilícese, por favor. Nosotras no hemos venido. Con dinamita, con piedra, con palo, no vamos a destrozar absolutamente nada. Aquí en mi hermosa bolsa traigo mi coca, mi paraguas, porque me han dicho que va a llover, parece que yo me he impresionado mal, y mi termo con azaí. Sí, porque a mí toda esta industria alimenticia no me gusta. Ahora, obviamente, respeto, que a la mitad de los bolivianos les encanta. Necesito hablar con el gerente. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. ¿Cuál es su nombre, su apellido, el cargo que ocupa usted? Usted, hermano, ¿quién es? Mi nombre es Felipe, y soy gerente financiero. Felipe, aquí nos van a atender, no nos van a atender en una oficina, nada. Ahorita vamos a ver, nos sentaremos un momento, y luego nos la derivamos donde corresponda, ¿le parece? Perfecto, perfecto. Quiero que sepan que la señora ha viajado en flota toda la noche para estar hoy acá. Yo me vine en avión ayer, pero la hermana, desde Sucre, ha viajado en flota con el bebé. No ha viajado en flota con el bebé por impresionar a nadie. ¿Dónde va a dejar un bebé de pecho? No, hermana querida, ¿nos va a recibir el gerente? Tome asiento, revisamos. No se preocupe de que yo me siente, yo soy una mujer que trabajo parada, no sé por qué. Por favor, la señora que está con su bebé. Tranquila, tome asiento. Ella está muy tranquila, porque es una mujer, le cuento que es una mujer clave para la empresa de ustedes. A ver, Sergio, quiero que la empresa entienda. Querido país, yo quiero que ustedes entiendan. Las empresas en nuestro país viven, o sea, ¿quiénes son claves para las empresas en nuestro país? Las vendedoras, mayoristas y minoristas. Esas son las personas claves para una empresa. Porque si no, la empresa, ahí es, este es el, hola chicas, ¿qué tal? Este es el tipo de ambiente, o sea, realmente me parece muy bien que las condiciones aquí sean muy buenas, pero es muy importante que todos aquí estén conscientes. ¿Cómo estamos con la señal, Sergio? Estamos en Industrias Venado. Estamos en el octavo anillo de la ciudad de Santa Cruz. Estamos con la directa compañera que necesita una mesa de solución, hermana. De diálogo y de solución. Entonces, quiero saber si esta instancia es de diálogo y solución. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Yo soy Miriam Coimbra, trabajo en el área de talento humano en la empresa. Pero usted en el área de talento humano, ¿hace cuánto tiempo, hermana? Ya estamos, casi ocho años. ¿Cuántos años ha trabajado con venado? Tres años. No ha trabajado en venado, ha trabajado con venado. Tres años. O sea, usted era una, digamos, una mayorista conocida. Sí, eso creo. Claro. ¿Usted cree que tres años para una mayorista es tiempo para que la empresa sepa que no es ladrona, que no es pilla, que trabaja continuamente? ¿Usted que trabaja en talento humano? Sí, mire, yo lo que a mí me gustaría antes. No, yo, sí, pero la pregunta, es decir, ¿en cuánto tiempo una empresa empieza, o esta empresa distribuidora o productora de alimentos, considera que conoce a su distribuidora, que conoce a su mayorista y confía en ella? ¿En cuánto tiempo? Mire, yo lo que le puedo decir es, nosotros hemos bajado en este momento, queremos entender con quién, o sea, cuál es la situación. Pero es que usted, usted como siendo de talento humano no es. Nosotras queremos hablar con el gerente general. Nosotros en realidad hemos bajado juntamente con el gerente. Como filtro. Para saber a quién la vamos a adelantar. Es que no, no, hermana, porque ¿sabe qué? Lo que pasa es que ustedes han venido como filtro, como tapón o como tranca. Entonces, yo le voy a decir al señor gerente general de Industrias Venado, Miguel Eduardo Rocha, una industria de alimentos depende de sus mayoristas y de sus minoristas. Sin las mayoristas y sin las minoristas, y lo digo en femenino porque son mayormente mujeres, esa empresa no llega con su producto a la mesa de salchipapas en la ciudad del Alto, en la ciudad de Montero, en Cotoca, en San Matías o donde haga falta. ¿Dónde no hay un ketchup de Industrias Venado? ¿Dónde no hay una mayonesa de Industrias Venado? ¿Están orgullosos y orgullosas de su circuito de distribución? Sí, estamos orgullosos. Justamente hemos bajado para ver de qué se trataba la situación. Yo, mire, yo no estoy orgullosa, pero me saco el sombrero, porque uno para en una tranca en medio de la nada y hay una hamburguesa con Industrias Venado, ¿o no? Así es, somos una persona. Ya, le voy a decir una cosa. Ustedes logran esa distribución gracias a mujeres como ella. Gracias, y me gusta. Ella la está mirando de pieza a cabeza a la compañera. De pieza a cabeza la está mirando. Esta mujer es de pieza a cabeza a la verdad. Esta mujer es de pieza a cabeza al retrato que esta empresa debería tener en su frontis. Porque de mujeres como ella depende. Así que no la pueden eliminar, matar civilmente, matar económicamente. No estamos aquí por chiste. Ahora vamos a ir donde el gerente no me ha querido decir, yo les voy a decir una cosa. En el rubro laboral en general, tres meses de prueba, tú pruebas tres meses a una persona y en tres meses ya determina si esa persona uno es capaz, dos es honesta, tres cumple sus compromisos. No es cierto. En tres meses, porque si alguien en tres meses cumple, cumple. Esta mujer ha estado tres años con industrias venado. No estamos aquí por chiste. Usted, hermano, ¿cuál es su nombre, su apellido? Felipe Villaruelo. Felipe, ¿qué formación tiene usted? Economista. ¿Dónde estudió? En La Paz. ¿En qué universidad? Católica. En la Católica. ¿Qué cosa era su mamá? Es abogada y profesora. ¿Y su papá? Ingeniero electrónico. Ya. Usted, ¿cuál es el primer trabajo que ha tenido? En banca. En banca. Ganaba bien rápido, o sea, salió profesional, pum, a trabajar rápido. No. ¿Le costó? ¿Tuvo que alguna vez ser ambulante? ¿Tuvo que buscarse la vida? ¿Tuvo que ser desempleado? Desempleado, no. Pero buscarme la vida, creo que lo hacemos todos. No, no quiero sobreinterpretar su mirada. ¿Me está mirando con desprecio o con curiosidad? No, no. Es más un tema de curiosidad. Es que no la conocía yo. ¿Y ahora qué impresión le da? Bueno, no. Es usted alguien famosa. Bueno, le voy a decir una cosa. A mí me da lo mismo la impresión que tengan ustedes de mí. A mí me da lo mismo. Yo he venido con esta mujer porque yo sí creo en ella. Yo sí creo en ella. Yo sí quiero una Bolivia para estas mujeres. Yo sí quiero que estas mujeres tengan esperanza. Y ella para mí representa a una gran masa de mujeres que no son ladronas, que no son mentirosas, que no son mafiosas, pero que no vienen, pues, de papá a abogado, médico, de mamá a docente universitaria. Hermana, ¿qué cosa era su papá? Prácticamente trabajaba al principio de tramposcista, ahora prácticamente le cuido a mis hermanos. ¿Su mamá qué cosa era? Comerciante, vendía ají. ¿Usted, hermana, qué profesión tiene? ¿Qué ha estudiado? Yo, contadora. La compañera es contadora. Por favor, mire, hermano. No, 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 no. No, 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 no. He venido a resolver. Me gustaría saber cuál es el nombre de ella. O sea, preguntar, entender qué es lo que ha pasado y qué solución podemos dar. Perfecto. Yo encantada. Porque aparte que no quiero dilatar. Por favor. El problema es el siguiente. Usted tiene en sus manos la solución. Porque como talento humano, con todo cariño, hermana, usted en sus manos la solución no tiene. No, no, en realidad he bajado solamente para ver a quién lo deriva. Ya. Entonces, ella no tiene en la solución las manos. ¿Usted tiene en sus manos la solución de esta mujer? Necesito entender cuál es la solución. Les voy a decir, es un problema. Original. Porque yo tampoco quiero que ustedes me raleen, yo tampoco quiero dilatar ni cosas. Porque esta mujer ha viajado en flota, ha dormido en la flota, está un poquito cansada del viaje. Porque en flota desde Sucre, ¿cuántas horas son? De ocho, doce horas. Con el bebé. Bueno, o la bebé, no sé. ¿Sabe qué? Es un problema de injusticia cometida por la empresa. En la ciudad de Sucre, la compañera no ha venido aquí por... Ella se enteró y contactó conmigo que yo venía a Santa Cruz. Porque la solución está en Santa Cruz. No está en Sucre, porque en Sucre se han agotado las instancias. Es un problema entre mayoristas, que son las que garantizan que el producto que le pagan los salarios a usted llegue a la mesa de salchipapas, al puesto en Montero o en Cotoca. Es un problema entre mayoristas y empresa. Así que, y es un problema que la compañera puede demostrar. Y lo va a demostrar. Venimos con documentos, venimos con todo. Porque si no, yo no me voy a lanzar a venir a una empresa privada. Yo no tengo contra Industrias Venado nada. Yo no tengo a favor de Industrias Venado nada. Pero es un problema entre una mayorista, ella es mayorista, y la empresa. ¿Cuál es la gerencia que nos corresponde? Si es que el gerente general de Industrias Venado, Miguel Eduardo Rocha, no puede bajar del cielo. Porque yo entiendo que el gerente general de una empresa privada resolverá el mercado nacional, el mercado internacional, resolverá el capital de inversión, la expansión. Pero hasta Miguel Eduardo Rocha tiene que saber que gracias a mujeres como ella, Venado es lo que es. Gracias a mujeres como ella, Venado es lo que es. Así que traten bien, y nosotras tenemos muchas cosas que hablar. ¿Quién? ¿Qué gerencia? Ya que ustedes aquí parece que es el, no sé, el MEN. Dígame, ¿qué gerencia nos va a resolver esto? Y lo vamos a explicar. Necesitamos entender el problema para... Bueno, es que, a ver, ¿cuál es la gerencia? Necesitamos entender el problema. Ustedes son los que están dilatando, no yo. Hermana, ¿cuál es la gerencia que nos puede resolver? Que una talentosa, mayorista, que identificaba el mercado minorista, y que hacía la relación con el mercado minorista, que es la relación más dura, que es la que ustedes no hacen, que la hacen ellas, ¿cuál es la gerencia que nos... No, no va a dar el nombre, hermano. ¿Cuál es la gerencia que nos puede resolver? Es el área comercial, gerencia comercial. El gerente en este momento se encuentra de viaje, pero denme unos minutos, vamos a buscar a alguien para que nos atienda y después... Por favor, por favor, gerencia comercial. Claro que sí. No, y si me lo puede traer agüita, o qué quieren ustedes, hermana, o un juguito, algo para ella. Para mí, no, por favor. Solo para ella, que está dando de mamar, necesita hidratarse. Estamos esperando, estamos en el octavo anillo, estamos ya encerraditas en una mesa de reuniones, en la empresa Venado, estamos en la ciudad de Santa Cruz, estamos con una mujer mayorista. ¡Ah, las mayoristas! Y hay gente que cree que las mayoristas son unas platudas. Ahorita vamos a conocer la situación. La situación económica de esta platuda, de esta millonaria que toma flota para venir a Santa Cruz. Es decir, cuando trabajas para una empresa, además trabajas para una empresa sin salario, sin seguridad social, sin nada, tú distribuyes el producto y ese es tu problema. Y ese es tu problema. No es problema de la empresa. Pero resulta que la empresa debería preocuparse por sus mayoristas. ¿Saben por qué? Porque esas mayoristas como ella son las que garantizan que el producto sea el producto estrella a nivel nacional. Esas mayoristas populares como ella son las que llevan el producto al área periférica. O sea, si los empresarios creen que con sus supermercados y su circuito empresarial logran llegar al país, ellos saben que no. Pero al circuito empresarial lo tratan bien. A los supermercados. Otra cosa es con estas mayoristas que son busca vidas. Van a ver lo que esta mujer pide. ¿Por qué esta mujer pide vivir? Esta mujer pide lo mínimo de lo mínimo. Y yo no soy nadie para decirle lo que puede o no puede pedir. Disculpenme, me tengo que hidratar porque yo también en Santa Cruz. Eso sí, yo me hidrato con mi azaí que me lo ha preparado Edilce de los deseos de la Virgen. Gracias Edilce por este azaí que es más que gasolina. Yo quisiera que todos consumiéramos azaí. ¿Cómo está hermano? ¿Qué tal? Gracias por aparecer. ¿Quién es usted? Soy Luis Gutiérrez, soy abogado de la empresa. Y creo que nos dijeron que el gerente comercial nos iba a atender. El gerente comercial ahorita no se encuentra, tengo entendido aquí en las instalaciones de la industria Venado. Pero por favor, si me podría decir sobre qué trata el caso. A ver, siéntese usted y yo lo voy a hacer, siéntese hermano. Sí, sí, enseguida. Pero la pregunta, yo le voy a explicar, con chuis y señales, y no yo, sino la titular. Que le traigan agüita por favor. Que le traigan un cafecito, un juguito, algo. Pero, ¿sabe qué hermano? Pero queremos explicarlo a alguien que realmente no nos escuche como oír llover, sino que nos ofrezca una solución. Entonces, mi pregunta es... Yo necesito saber... Entiendo. Usted, ya, por supuesto, no, no puede. Pero usted tiene poder de solución, poder de decisión. Esto depende de qué es lo que usted me va a explicar. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel? Usted tiene el poder de decisión y resolver las problemáticas mundiales sin saber cuáles son? No, yo tengo poder de decisión sobre Radio Deseo. Si alguien me dice, María, me vas a escuchar porque quiero que hagas una radio documental. Y le dicen a Sergio, quiero hablar con Sergio. Sergio no tiene. Yo tengo el poder de decisión en Radio Deseo, en mi programa. Mi pregunta es, ¿usted tiene poder de decisión? Mira, se está poniendo... Mira, la que se... Estaba bien tranquila la uva. Lo tiene un directorio, ¿no? Usted no tiene poder de decisión. El poder de decisión lo tiene un directorio y la masa societaria de la empresa. No le estoy... Es una cosita pequeña. No, si me puede indicar y dar mayores aspectos respecto al caso, probablemente podamos dar una solución o tal vez buscar a la persona que tenga el poder de decisión para darle una solución. O sea, ¿usted es la persona con mayor jerarquía que podemos hoy día hablar aquí? Probablemente no. No. ¿Quién es la persona de mayor jerarquía con la que hoy podemos hablar aquí? No, esas son... Están los gerentes, pero ahorita no se encuentran. Justamente se encuentran en una reunión de directorio. Si usted nos hubiera comentado en un principio respecto a... ¿Sabe que la compañera se ha alcanzado? ¿Verdad? ¿También? Claro, claro. Bueno, hablemos la base, respeto y démonos los tiempos. Usted está hablando, yo también quiero hablar. Si usted me puede agrandar mayor información respecto al caso, yo veo todo lo que es el área legal, que van desde los contratos comerciales, civiles, como también los laborales. Ah, perfecto. Por eso sí. O sea, que usted puede... Es una persona con un nivel jerárquico como para tomar decisiones. No, yo no soy en tomar decisiones. ¿Y entonces vamos a hablar en vano? No, pero si me dice respecto a qué es lo que usted quiere hablar y me puede comentar más. Le vuelvo a explicar igual que al otro gerente, igual que al otro gerente. Le voy a decir. Gracias, por favor, para la señora, que ella es la importante aquí. Que puede... Y si tiene que ir al baño o algo, hermana, me avisa para que podamos. Mire, hermano, le queremos explicar, pero no queremos hablar al fósforo. Se trata de la relación entre la empresa, Venado, y una mayorista. La compañera no es de Santa Cruz. Ella es de Sucre. Lamentablemente, ella ha intentado fuertemente resolver en Sucre. Y en Sucre prácticamente le han mandado un mensaje de prepotencia, de... O sea, como de eliminación económica de la mujer. La mujer no puede resignarse a ser asesinada por la industria para la que ha servido, porque ustedes dependen de las distribuidoras, de las mayoristas y de las minoristas. Entonces, es entre medio de eso. ¿Se da cuenta? Ya, siéntese. Perfecto. Hermana, ahora sí. No, yo le voy a... Porque... Y miren, miren, el señor ya ha venido a una segunda sentencia de muerte civil. De muerte civil. Hermana, la va a escuchar ahorita todo el país. Y yo quiero que Venado... Ahora sí, ya estamos en una sesión. Ahí está el abogado. ¿Cuántos años trabaja usted en Venado? No, eso es información personal, señora Galindo. Por favor, le pido con el mayor respeto que no. Vayamos directamente al caso por el cual amerita su honorable visita y la señora que hasta el momento de hoy no sé qué se llama. Ya, no se preocupe. Ahorita le vamos a explicar con Chuyis. Hermana, vamos a hacer lo siguiente. La compañera es una mayorista que sacaba... ¿Cuánto tiempo trabajó con Venado? Tres años. Tres años. A lo largo de los tres años, ¿tuvo problemas? No, hasta el año pasado, en diciembre. Ya. Hermana, ¿qué volumen de dinero generalmente usted sacaba en productos? 80 mil, 100 mil, hasta 120 mil bolivianos. Uno dice 80 mil, 100 mil, hasta 120 mil. Es harta plata para cualquiera de mi público que está escuchando. Sobre 80 mil, sobre 100 mil, ¿cuánto llega a ganar usted? El 8% y el 6% donde ellos me daban ese descuento. El 8% y el 6%. Pero tomando en cuenta sus costos, porque sus costos lo asume la empresa o lo asume usted? Nosotros lo asumen. ¿Qué costos tiene usted? El alquiler de la tienda, el transporte, alimentación, agua, luz, todo. Aquí yo tengo la relación. Que es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque la relación entre la empresa y las mayoristas tiene que ser una relación buena. Tiene que ser una relación de respeto. Yo no consumo Coca-Cola, hermana querida, yo estoy con azaí. Yo estoy con azaí, porque yo quiero ir a una Bolivia ecológica. Este es un producto agroecológico. Bueno, sobre la mayonesa, que se vende en 15, la compañera gana 2 bolivianos. Sobre el ketchup, que se vende en 9.50, la compañera gana 1.50. Sobre el néctar, que se vende en 24, la compañera gana 1.20. Sobre el lavavajillas, que se vende en 52, en 55, la compañera gana 3 pesos. O sea que si ella saca 100.000 bolivianos en productos, gana 10.000. Que no es ganancia tampoco, no es ganancia. Es decir, gana el 8%. Ella me lo ha dicho. Que no es ganancia, porque de esos 8.000 o de esos 10.000, tiene ella que pagar almacén, pagar transporte, pagar servicios y pagarse ella misma. O sea que es un sacase la mugre. Más o menos, ¿cuántas horas trabajaba usted en esto para poder llegar a donde, no sé, a tener su mesa? Todo el día, de 8 a 8, de lunes a domingo. De 8 a 8, de lunes a domingo. ¿Cuál es el horario de trabajo suyo, hermano? O no me va a responder eso. No, es algo personal, ¿no? Pero yo trabajo de 8, se lo puedo decir, sin ningún inconveniente. Mi horario, fijo que yo tengo es de 8 a 5 de la tarde, pero incluso a veces me quedo, ¿no? Con el fin de cumplir con mis responsabilidades y objetivos. ¿Sábado y domingo libre? No, a veces toca trabajar sábado. A veces. ¿Vacaciones? A veces toca trabajar domingo. Hasta el día de hoy no he tomado todavía mis vacaciones. Ya. Yo quiero que sepan, de todas maneras, ¿no? Estos sacrificados tecnócratas de la empresa privada, las mayoristas trabajan 10 horas, 7 días a la semana. ¿Por qué trabajan así? Por infelices, por opas, por tontas útiles. Porque es la única manera de llegar a las ventas suficientes. Uno, para que la empresa las trate bien. Y dos, para que su mesa esté sostenida. ¿En cuánto tiempo llega usted a vender estos 100 mil bolivianos? Tres meses, cuatro meses, dependiendo de las ventas. Y ellos me exigen pagarles al mes, entonces yo tengo que sacar el dinero de donde sea, aunque no haya vendido el producto. ¿Al mes tiene que pagar? ¿Siempre pago al mes? Siempre. A veces me trazaba como una semana, otros días, pero siempre cumplía. ¿Y se podía dialogar? ¿La trataban bien, la trataban mal? No, me trataban bien. Perfecto. Porque esta mujer es la que garantiza que llega al quinto culo el producto. Bueno, entonces, estamos con una mayorista. Ahora, hermana, primero va a explicar el problema y luego le vamos a explicar lo que pedimos. Y después usted va a hablar y usted va a hablar. ¿Ya? ¿Está bien así? No, que hable por favor, primera. Ella. Primero, ella va a explicar. Escuche. Ella va a explicar el problema y lo que pide. Y después usted va a hablar sobre el problema y sobre lo que la mujer pide. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Primero tiene que explicar el problema. Hasta ahorita, ¿qué es lo que usted sabe? Que es mayorista, que es de Sucre, que ha trabajado tres años con la empresa, con volúmenes en mercadería de 100 mil bolivianos, que para usted será ni chiste. ¿Usted tiene movilidad? Eso es privado. Eso es privado, sí. Ya, pero ¿cuánto cuesta un carro, uno de estos Mitsubishi? Usted debe saber, ¿no? Bueno, yo sé que cuestan entre 60 mil, 80 mil dólares, ¿no? ¿Usted tiene movilidad, hermana? Para transportar mis productos, sí. ¿Qué es de su movilidad? ¿Dónde está? En Sucre. Mi esposo lo maneja. Ahora, hermana, vamos a explicarle aquí a los dos señores, el abogado y el gerente. ¿Usted qué me dijo que puesto tiene? Gerente administrativo. Explique, no le diga lo que ha pedido, lo que vamos a pedir. Explique el problema. Diga su nombre, su apellido, en qué tanto insiste en ellos, y explique el problema. Bueno, mi nombre es... Mirando ya la cara. Yo me vendré aquí. Bueno, mi nombre es Jessica Romero Cuba. El año pasado, bueno, trabajo tres años con Venado, trabajaba. Yo siempre pedía montos altos de producto, y bueno, hasta el año pasado... Cuando dice montos altos, ¿de cuánto estamos hablando? De 100 mil, 120 mil, 80 mil, 60 mil, así. Ahora, esos montos de producto, ¿eran de libre? ¿Usted podía decidir cuánto pedir, o la empresa le imponía? Tengo un límite hasta 80 mil, hasta 100 mil, que sí o sí tengo que sacar. ¿Y tiene un límite mínimo? No, tengo más... Es ese monto, sí o sí. Tengo que sacar 80 mil, sí o sí. Bueno, el año pasado... Entonces, ¿lo obligaban a sacar 80 mil? Eso tiene que aclararlo bien, porque es muy importante. Me obligaban a sacar ese monto, porque si no, me quitaban mi descuento. Porque el mayor monto que yo sacaba, me daban el 8%. Si yo reducía, me descontaban al 6% el descuento. Sí o sí tenía que sacar 80 mil más. ¿Pero usted por qué pelea por 20 centavos? Es que al momento, es que lamentablemente no vemos al momento. Necesitamos a veces generar de una u otra forma. Esta mujer estaba peleando por centavos. Si sacaba menos de 80 mil, perdía 2% sobre producto. Y estamos hablando de centavos. De centavos. Bueno, el año pasado, en el mes de diciembre, yo, como siempre hago, pedidos a finales de mes, el preventista y el gerente comercial... Por favor, me da los nombres del preventista y del gerente comercial con nombre y apellido, porque no estamos viniendo a calumniar a nadie, señores. Del preventista se llama César, no me acuerdo su apellido, pero el gerente comercial es don Ángel Durán, que es prácticamente... Él es el que me llamaba a todo, ¿no? Ángel Durán, gerente comercial en Sucre. En Sucre. Y la administradora Fabiola. Su apellido igual no me acuerdo muy bien. Bueno, el año pasado ellos lanzaron una promoción que era que se iba a subir los precios, ¿no? Y yo, si en caso sacaba una muy buena cantidad de productos, yo me iba a beneficiar de sacar menos precio porque al otro mes o a la semana del mes de enero se iban a subir los precios, ¿no? Entonces, eso un poquito a nosotros... ¿Usted tiene documentado eso? No, tengo mensajes, chats, todo. De eso se basan ellos, lamentablemente. A ver, entonces, le dijeron verbalmente, porque la gente me tiene que entender y estos señores también. El gerente comercial le dijo, van a subir los precios. Aprovecha de sacar... Sí, exacto. El don César y don Ángel me dijeron que aprovechen de sacar productos porque van a subir los precios. Y bueno, nosotros como comerciante, al momento de que sube el precio, ponemos la facilidad de manejar el precio en el mercado cuando sube y cuando agarramos un poquito más barato podemos rebajar y todo. Y bueno, a la semana siguiente yo pido alrededor de 120 mil porque tenía que entregar a otras clientes varias cajas de productos, entre 50 y 40 cajas. Ahora, esos 120 mil bolivianos, estamos hablando de 120 mil bolivianos en producto que la compañera sacó porque le dijeron va a subir el precio. Entonces, ella se entusiasmó. Esos 120 mil en productos, ¿usted ha pagado el 100% de ese dinero a la empresa? ¿Sí o no? Sí. Esta mujer, ¿usted no tiene ninguna deuda con la empresa? Ninguna deuda. Ya. Ahora vamos a ir, entonces no debería haber problema. Sacó 120 mil, no le debe a la empresa ni un peso. Hermana, una pregunta. En estos tres años de relación, porque esto es muy importante para las mayoristas, ¿cuándo un producto se caduca? Porque los productos caducan. Cuando un producto se caduca a lo largo de esos tres años, ¿qué hacía la empresa con la caducidad? ¿Cómo se manejaba la caducidad? A nosotros, por ser mayoristas, siempre nos daban un trato preferencial. Los productos que se vencían, ellos nos tenían que cambiar. Venía, registraba y nos hacían el cambio correspondiente de los productos que se estaban por vencer. Nosotros informábamos con un mes o dos meses de anticipación decidiéndole qué cantidad de producto tenemos que se va a vencer y ellos nos tenían que mandar impulsación, bandeos y si no llegábamos con esa impulsación ni con los bandeos, ellos no tienen que cambiar el producto. Ahora, una pregunta, hermana. A lo largo de los tres años, ¿usted no tuvo problemas en cambiar los productos que estaban al borde de la caducidad? No, siempre he vendido. Incluso hasta rebajando tuve que vender esos productos. ¿Pero alguna vez devolvía productos ya caducos? Sí, devolvía y me cambiaba. Me devolvían y me cambiaba. Hasta llegaban en las cajas otras, llegaban muchos productos pinchados. O también me cambiaba. Hasta este último que no lo han hecho. Ya. Entonces, por favor, tres años sin cero problemas, cambiar productos de caducidad, una mujer que sacaba volumen alto para ganar más. Entendemos que las industrias bolivianas nunca se hacen cargo de nada con las mayoristas. Eso yo me lo pondría en cuestión. Pero bueno, hay tanta falta de empleo en Bolivia que bueno, te la bancas así. Entonces, le anunciaron que iba a haber un cambio de precios y usted se lanzó entusiasmada por ganar algo más. Y les hablé a mis clientes, les dije que iba a subir el precio, que aprovechen, que van a poder manejar el mercado con el precio anterior que han sacado, digamos. Yo a las subsiguientes semanas de lo que me ha llegado mi producto, yo le hablo a César y le digo, César, por favor, ¿me puedes mandar el precio actualizado de los productos? Y me dice que no va a subir los precios, que no se va a haber modificado nada. Y que yo le dije, ¿cómo así? ¿De dónde voy ahora? Tengo que entregar esos productos y mis clientes no me van a agarrar a mí. Le dije, y mis clientes no me agarraron porque decían que yo les estaba engañando que yo les estaba estafando diciendo que iba a subir los precios. Ellos me pedían precios actualizados para que puedan vender en el mercado y prácticamente el producto que yo agarré para entregarles a ellos me lo devolvieron y no me lo agarraron. Y esos fueron los productos que fueron venciendo, que se han vencido, que yo... ¿Y usted le comunicó eso al gerente? Sí, tengo los mensajes. ¿Qué le dijo el gerente? Les vamos a mostrar las pruebas que tenemos, pero ¿qué le dijo el gerente cuando usted le dijo, bueno, me has engañado, me has anunciado un alza de precios, he sacado un producto, este señor que es comercial sabe que eso es muy grave y luego, obviamente, estoy trancada. ¿Qué le dijo él? Me dijo que no me preocupara, que todo lo que se venza me iba a realizar el cambio. Yo tenía bastante producto, le dije, por favor, prácticamente le rogué, le supliqué desde el mes de febrero, marzo, abril, a la señora Fabiola, a César, a la don Ángel, que me cambien los productos, por favor, antes de que se venza, porque no se... ¿Y qué le decían? Que no me preocupe, que me van a cambiar, que por estar en la línea mayorista yo tenía ese beneficio de que me puedan cambiar los productos. Eso me dijeron. ¿Y luego qué pasó? Llegó el mes de abril, yo seguía debiendo un monto de dinero y, bueno, don Ángel me llama y me dice, doña Jessy, si usted paga todo lo que debe, yo le garantizo que todo se va a mantener, su descuento, su línea de crédito, le vamos a cambiar sus productos. Y a ver, una pregunta, este bebé se está portando, es una beba, se está portando re bien, la verdad es que quiere participar porque en Bolivia hasta los bebés aprenden a luchar. Hermana querida, ¿pero por qué le cree usted a un hombre que le prometió que iban a subir, luego no suben los productos y por qué le cree cuando le dice paga todo para que te cambiemos los productos? Es que estaba llegando el mes de junio, los días de venta de San Juan y esos días nosotros nos vendemos. y él me dijo, si usted me ha pagado a ella, sí, yo lo voy a dar esas crís, o sea, el trío. Yo le dije, sí, por favor, yo necesito venderme esas fechas, esas fechas donde hay actividades y yo genero un poquito más de ganancia. Entonces, no es pues por OPA, es porque obviamente estas mujeres saben del mercado más que usted, hermano, porque están a pie de calle, porque están a pie de calle y deberían tratarlas mejor. Bueno, y entonces, ¿qué problema tiene usted? Usted ha pagado productos el 100%, o sea, que la empresa la ha engañado, la, el cese gerente, pero a nombre de la empresa. Le ha anunciado un alza de precios que no ha habido. Le ha anunciado que le va a cambiar productos y no le ha cambiado. Le ha anunciado que le va a dar para San Juan y no le ha dado y usted ha pagado el 100%, ¿verdad? He pagado el 100% prestándome de mi mamá, de mis familiares y aparte, para poder comprarme en San Juan, tuve que conseguir otro dinero en efectivo porque me han hecho pagar en efectivo. Me quitaron la línea de crédito, me quitaron el descuento, que si yo quería comprar en crédito, el descuento tenía que comprar al contado, sí o sí al contado. Bien, ya, muchas gracias, hermana. La de talento humano está tratando de ser paciente con las collas aquí, que no sabemos ni funcionar con un aire acondicionado. Bueno, hermana, hasta ahí hemos contado el problema o hay algo más que contar y quiero saber si los señores han entendido el problema. Sí, a raíz de eso yo fui a Odeco a realizar la denuncia correspondiente porque ellos han incurrido en una publicidad engañosa. A ver, hermana, ¿qué es Odeco y por qué decide ir a Odeco? Defensa del consumidor es Odeco, entonces yo fui ahí porque, como le dije... ¿Saben qué se llama Odeco? Váyase a la mierda. Odeco en Bolivia no funciona. La defensa del consumidor no funciona. Hermanas, yo les aconsejo que no vayan a Odeco para resolver sus controversias con nadie porque, claro, vas cuando estás ya muy desesperada pero no te dice nada. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿hasta ahí ya hemos contado el problema o hay algo más que contar? Sí, no, ahí llamamos a una audiencia el director de ese entonces, el señor Flores, llamó a audiencia y les dijo bien claro a ellos que ellos han incurrido en una falta que es la publicidad engañosa y me han engañado a mí que esto se iba a derivar al viceministerio pero lamentablemente el director cambiaron a otro director y fui a hablar también tampoco hace nada y a raíz de lo que yo les he denunciado de Odeco prácticamente ellos me dejaron de vender producto me dijeron que tienen totalmente prohibido venderme producto a mí y prácticamente mi tienda ha quebrado ya no tengo productos ya no tengo nada y entraba la quiebra por culpa de lo que ellos me han quitado todo mi línea de crédito la venta directa incluso al contado quise comprar productos me he dicho que no que tienen prohibido venderme productos a mí y a toda mi familia o sea que es muy grave porque el abogado sabe que en Bolivia tenemos una constitución política del estado que cualquiera tiene derecho a defenderse pero la empresa con un poder absoluto porque el imbécil del Silva está peleando con el Evo o por el Evo o por el Arce o no sé por qué y entonces esta compañera está en una completa indefensión ante una empresa la empresa como hay tanta hambre en Bolivia la empresa puede eliminar una mayorista y van a ver cien por eso estoy con ella aquí porque ellas están generando el plus el plus valor los salarios de ustedes están generando mujeres como ella mujeres como ella no la pueden asesinar esto es una muerte económica es una muerte económica pero además que hemos venido a pedir porque esta mujer es increíblemente o sea yo en sus zapatos pediría otra cosa pero ella sabe que hay mañana que tiene que trabajar que tiene que sustentar que hay que cuánto tiempo tiene su hoguita tres meses tres meses bueno una hoguita de tres meses muchas más raquetas por delante que es lo que usted está pidiendo hermana pero por favor con Chuis bien clarito lo que está pidiendo yo pido la devolución total de todo el producto que se me ha vencido porque al final yo a ellas les he pagado la totalidad y yo necesito que me devuelvan ese dinero de todo el producto que se me ha vencido tengo un inventario punto uno ella tiene un inventario el producto vencido siempre se le cambió a las mayoristas en cualquier empresa alimenticia se hace eso de qué volumen de dinero estamos hablando 19 mil 772 ese es un monto ridículo para una empresa de la envergadura de venado es un monto ridículo pero para una mayorista como ella es una fortuna que la puede llevar a la ruina estamos hablando de 19 mil 700 bolivianos no sean miserables ella no está viniendo a pedirles que les regalen ella no está viniendo a pedirles caridad ella está viniendo a pedirles lo siguiente tengo 19 mil 700 de su producto de ustedes caducado en mi depósito usted quiere que le entreguen el dinero o quiere que le entreguen el producto quiero que me entreguen el dinero porque lo cerré la tienda porque ya no daba más y entre total en quiebra porque ellos me quitaron la venta de los productos les devuelva el producto y le entreguen el dinero que más quiere hermana no solo quiero eso ya no quiero saber más nada de la empresa esta mujer les está pidiendo algo que no es una caridad la empresa puede decidir la mato a esta que me importa la asesino económicamente total ella es una nadie venado puede sacar un comunicado contra la María Galindo venado puede olvidarse de ella en dos días que está aquí con su bebé o la empresa puede éticamente decir el gerente en Sucre se equivocó porque la mujer hermana cuántas antes de ir a lo de cuántas veces ha hablado usted en Sucre he hablado miles de veces le he escrito le he rogado que me ayude a vender o revender por favor llévatelo no sé acomodalo antes de que venga todos los productos tanto a César a don Ángel y a la a la licenciada la señora Fabiola incluso señora María les he dicho para que me vendan productos les dije les voy a dejar de garantía mis papeles de mi auto así les dije pero ni aún así no me quisieron vender productos o sea la han tratado mal sí de lo peor se han hecho la bula el día de la audiencia que teníamos en Nodeco se han reído se han hecho la bula claro que se ríen del Estado hasta yo me río del Estado si el Silva no sabe para nada obviamente tiene que haber sensibilidad para esto pero también tiene que haber ética empresarial se supone que un empresario no es un ladrón es un empresario genera riqueza sobre la base de unas relaciones laborales que no son buenas que no son buenas porque aquí tenemos más elementos sobre otras cuestiones pero quisiéramos resolver esto si ustedes nos dicen esto lo resolvemos nosotras nos levantamos y nos vamos yo no quiero chantajearles pero realmente 19 mil 700 es un monto absolutamente ridículo para la empresa voy a empezar a darle la voz a la de talento humano que por que por la forma como está mirando me parece que está bastante conmovida porque es una situación muy triste a ver entonces empezaremos con el abogado porque es una situación muy triste yo estoy aquí con ella no saben cuánta gente me ha escrito de Santa Cruz que María ven aquí que María ven allá pero el caso de ella me parte dígame cómo vamos a resolver no no le voy a decir cómo vamos a resolver pero le voy a explicar también las circunstancias de los hechos y cómo se dieron ahora va a decir que es mentira usted no nos va a dejar hablar entonces tenemos el derecho a réplica con la señora tenemos un contrato comercial civil de una línea de crédito de venta de producto a crédito a 30 días tal y como le dijo la señora ella sacó producto de manera voluntaria en cumplimiento del contrato que tenemos con la señora de índole civil la señora incluso se retrasó y entró en mora tal como ella se lo dijo en un principio donde nosotros teníamos incluso hasta la facultad de poder iniciar un proceso civil ejecutivo en su contra pero no lo hicimos si le hablamos a la señora le dijimos que arregle la situación porque ella era una buena cliente ahora que es lo que pasa Luis hagamos hagamos un escopaya hemos escuchado yo ya ya sabiendo quién es y teniendo conocimiento del caso vamos a vamos a vamos a tratar de resolver esto ya denos un par de días y le vamos a dar una respuesta personalmente la voy a llamar yo o la va a llamar el gerente comercial y le vamos a dar una solución nosotros no somos ese tipo de empresa queremos solucionar esto entendemos o sea tenemos políticas nos basamos en eso entendemos ciertas situaciones no no queremos agrandar más esto es un es algo que necesitamos revisarlo internamente y le damos una solución aquí a la cliente y yo me comprometo a hacer eso me parece interesante a ver pero yo quiero entenderlo porque yo yo me voy yo no tengo ningún problema porque hemos venido a resolver yo no he venido a hablar de la estructura económica de la sociedad pero tampoco me quiero ir con una promesa que no se sabe en qué consiste la compañera no les está pidiendo un regalo no les está pidiendo una caridad ella tiene los productos ¿qué volumen de productos tiene usted ahorita estocado caduco? pues tengo un valor de 19 mil mil setecientos setenta y cuatro bolivianos entre producto caducado y productos reventados pinchados todos mal sellados que en la misma caja viene así más o menos qué volumen es son cien cajas dos cajas tres cajas debe haber alrededor de casi cien cajas porque en un solo la compañera quiere entregar el producto y que le entreguen el dinero no quiere un milagro no quiere nada que no sea eso porque de por medio ha habido maltrato mala fe promesas falsas muchas cosas que la han llevado a la quiebra diecinueve mil setecientos para usted no es nada y para ella es mucho para la empresa no es ni chiste y una empresa lo único que tiene es su prestigio el capital simbólico es más grande que el capital material y ustedes lo saben así que por favor dígame en qué va a consistir la solución porque estamos pidiendo algo que ustedes con todas sus mayoristas hacen un producto caducado lo cambian ahora ya no quiere cambiar porque la relación con la empresa es insostenible el compromiso nuestro es revisar el caso y ver de darle una solución una solución en la que esté en la que esté contenta pero yo le voy a decir ella está viniendo desde Sucre estar aquí cuesta plata está con una bebé ella ha tenido que venir le voy a decir ha tenido que venir porque en Sucre lamentablemente la gente de ustedes ya la ha maltratado y demás yo le puedo proponer lo siguiente yo me quedo sentada aquí hasta que ustedes le den una carta que le digan en tantas horas te vamos a ¿por qué no le puede? usted que es que es un tipo de poder ustedes se dan cuenta que está de por medio el prestigio de la empresa porque la empresa ¿cuántos mayoristas? ¿cuántas mayoristas? ¿con cuántas mayoristas se relaciona? trabajamos con muchas pero puntualmente ahora en el caso de la señora ¿no? denos a nosotros un par de días no más de dos tres días y va a tener una respuesta nuestra sí, pero ¿qué pasa si yo me voy y la respuesta es vaya a ser la mierda digamos o sea es que yo soy una malcriada si la respuesta es cordialmente le queremos mucho cálidamente le decimos que usted muera civilmente y que usted se agarre esos productos nuestros y se arruine la vida o sea usted sabe la maldición que les va a caer a ustedes no por la vía racional sino por la vía del dolor de esta mujer quisiera saber ¿qué piensa la compañera de talento humano? dígame que no es fácil resolver esto hermana estamos hablando de la miseria de 19.700 bolivianos sí, mire yo creo que más allá de lo que estamos hablando ahora del importe es lo que le dice el licenciado Felipe vamos a buscar ¿le duele la historia de ella? sí, en realidad cualquier cualquier situación que sea dura para cualquier persona no solamente un cliente un trabajador cualquier persona por supuesto una mayorista hermana las mayoristas son un brazo delicadísimo para cualquier empresa porque las mayoristas trabajan de buena fe de un lado y del otro la buena fe que es que yo no te miento ni tú me mientes esta mujer está aquí de buena fe ¿por qué no está el Estado de por medio? porque el Estado boliviano no existe porque para el Estado boliviano esta mujer no cuenta pero para el prestigio de la empresa esta mujer cuenta y esto que estamos haciendo ahorita cuenta nosotras queremos alguna certeza un poquito mayor para retirarnos una carta que nos diga que va a haber una solución satisfactoria aunque sea o si no resuélvanlo yo me siento aquí y le cuento cuentos a la bebé hasta que ustedes resuelvan mire señora Galindo cuando usted tenga la oportunidad de averiguar un poco más de nosotros va a entender que no somos esa clase de empresa no pero hermano ya estamos pues con un botón aquí con una mujer que tiene una historia que tiene un nombre es un hombre ¿cuántos años tiene usted de hermana? ahorita le voy a dar ¿cuántos años tiene? treinta y dos una mujer que tiene treinta y dos años que trabajaba hace tres años con ustedes que es una mujer económicamente productiva y activa en este país no la podemos hundir no la podemos arruinar no la podemos mandar a la mendicidad entiendan por favor eso la economía no es ganar plata la economía es que nos vaya bien a todos y todas porque si a la gente le va bien se va a comprar su mayonesa se va a comprar su mostaza si la gente está feliz si nosotras hundimos a esta mujer no estamos hundiendo a una mujer solamente estamos hundiendo a un pueblo estamos hundiendo a un pueblo por favor no es caridad la compañera quiere entregar el producto que le entreguen su dinero y fin de la relación con la empresa es muy básico eso tienen ustedes con todas las mayoristas justamente lo que le pide el lunes nosotros le vamos a dar una respuesta y no es ninguna mentira ni nada hoy se ha expuesto vamos a revisar todo entendemos como la señora y como el resto de nuestras clientas son importantes son nuestros socios prácticamente en el negocio este entonces lo único que nosotros necesitamos hoy es día martes el día lunes nosotros yo entiendo yo no quiero ser arbitraria ahorita pero no me puedo retirar sin una certeza usted quería hablar hermana porque en realidad el problema no es mío yo estoy acompañando un problema que es un problema social ninguna empresa y quiero que sepan todos los empresarios de este país ninguna empresa va a salir adelante sobre la base de la amargura del pueblo ninguna ninguna empresa va a salir adelante sobre la base de la amargura del pueblo una mayorista y es verdad de cualquier empresa trabaja 10 horas lunes a lunes porque si no no saca lo que necesita tengan un poco de conciencia ¿qué quería decir usted? María esto tienen conocimiento ellos el licenciado tiene conocimiento esto ya hace más de dos meses atrás porque ya en su que me dijeron claramente textual que todo esto tienen conocimiento ellos y que ellos están mandando las respuestas de aquí allá entonces esto o sea hemos venido a Santa Cruz no por desubicadas no ellos ya sabían mi esposo habló personalmente por teléfono con el licenciado incluso a mí me colgó me dijo que siempre está ocupado siempre está ocupado aquí el licenciado y no me quería ni atender ni escucharme mis quejas y yo ahí hablé mi esposo habló con él también o sea esto ya viene de hace rato y tenía conocimiento de esto necesitamos una solución son 19 mil 700 bolivianos es una minucia y además no son 19 mil 700 a cambio de nada les entregamos su producto caducado compañera usted habló con la empresa antes de que porque este producto está red caducado cuando caducó hace dos meses hace dos meses ese producto es digamos basura llamaríamos hoy día producto caducado cuando habló usted para que esa caducidad no la venza de esa manera desde el mes de febrero febrero marzo abril mayo ha vencido yo les dije ya que estaba venciéndose hay productos incluso que desde el año pasado tenían que realizarme el cambio pero todo el tiempo era pero 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 tras pero en los mensajes dicen doña Jessy voy a ir a su casa para hacer el inventario para realizar el cambio y no me va a dejar mentir aquí están los mensajes doña Jessy ¿dónde está? ¿dónde está? ya estoy en su casa para hacer el inventario de los cambios yo por favor por favor de una vez ya está venciendo el producto no quiero quedarme con los productos vencidos por favor así le rogaba y ya tienen conocimiento ellos como le dije mi esposa habló personalmente con el licenciado entonces hermana porque yo estoy aquí por usted dígame frente a lo que están diciendo hasta el lunes le avisamos ¿qué es lo que ¿qué es lo que quiere? ¿qué hacemos? María yo quiero que me den una respuesta hoy mismo porque me van a salir con lo mismo hoy mientras estamos aquí por favor les rogaríamos hoy mientras estamos aquí estamos hablando de 19 mil 700 bolivianos estamos hablando de un volumen de productos que la compañera ya pagó imagínense la buena fe de esta mujer ella pagó no es una ladrona ustedes están perdiendo una distribuidora de primera calidad de primera calidad ella pagó y no pudo acomodar el producto porque le venció y le venció porque hubo una mala mala una mala advertencia publicidad para ella y ella a sus minoristas les dijo va a subir el producto van a agarrar el producto y el producto no subió entonces se ha quedado con 19 mil 700 que para ustedes no es nada ustedes tienen hoy día la posibilidad de firmar una una línea de la historia de esta empresa absolutamente positiva para la propia empresa para la propia empresa y en verdad Bolivia tiene que transparentar y arreglar la relación entre las empresas y sus mayoristas porque es grave lo he visto en PIL lo he visto en muchas empresas en muchas empresas las mayoristas tienen que morirse por sacar unos centavos bueno tienen ustedes la palabra señores no estamos pidiendo nada del otro mundo tal y como indica la señora su esposo se contactó conmigo y él en un principio iniciaron la denuncia contra Odeco el reclamo correspondiente y yo le dije a la señora y le dije a su esposo señora esta no es la vía para resolver este problema nosotros tenemos un contrato civil donde tenemos una cláusula de resolución de conflictos pero por políticas de empresas a personas se hace a nosotros para que le demos una solución y yo se lo dije personalmente a su esposo por teléfono le dije señor no corresponde entonces ante la insistencia de reclamo ante Odeco no nos quedó más que responder a este reclamo pero a ver señor ir a Odeco que la empresa siempre ha estado abierta y dispuesta a solucionar los problemas con sus clientes pero no es la manera ni tampoco venir con con la cámara y de manera arbitraria pero no le ha quedado no le ha quedado otra yo le aseguro a ver un momentito antes de ir a Odeco donde fue usted hermano a la empresa hablé con don ángel con la la administradora les rogué todo o sea yo he agotado todas las instancias posibles he estado casi seis meses siete meses detrás de ellos yo no estoy viniendo así de manera arbitraria como dice él a mí ni me contestó las llamadas no quería ni hablar conmigo el licenciado a mi esposo no le dijo eso esto se llama muerte civil muerte económica porque ustedes se saben fuertes porque en Bolivia no hay estado esta es una mujer sin ciudadanía es una paria por eso Venado se ha reído se ha reído porque al estado no le importa yo entiendo lo que dice el señor le han dicho que no vaya a Odeco pero tiene derecho uno tiene derecho de ir a un tribunal de que no la traten de mentirosa de que no la traten de ladrona de que no la difamen imagínese su estado de ánimo yo entiendo perfectamente que ella haya ido haya ido a Odeco y yo creo que ha sido una mala decisión por ingenua no porque ah la empresa yo no quiero que vayan a Odeco ella tiene usted como abogado sabe que ella tenía derecho de ir a Odeco no es un delito haber ido a Odeco vamos a hacer lo siguiente mire Jessica lastimosamente no podemos darle una respuesta hoy se la vamos a dar en el lapso a más tardar de tres días como le menciona en un inicio y la respuesta no va a ser la que la que están mencionando no le vamos a decir ni modo eso que desee con la seguridad de que no va a pasar se lo estoy diciendo yo no le vamos a decir ni modo no podemos hacer nada vamos a ver hasta donde yo puedo hacer autorizar para que lo que usted está pidiendo no pueda darse pero no puedo hacerlo ahorita no porque no puede hacerlo ahorita dígame cuál es su agenda mire ella no va a venir yo me voy a tener que sacar tu servilleta para limpiarme la cara van a disculpar pero es que les juro que este clima nos mata a nosotras porque no puede hacerlo ahorita joven por favor yo necesito vamos a dar una solución tiene mi palabra para que no tenga usted este o sea no se sienta así pero denos estos tres días y yo me comprometo a resolverle el problema lo voy a ver ya directamente yo ¿no? extra todo lo que a lo que viene antecediendo para poder resolverle el tema del producto que usted tiene vencido nosotros tenemos políticas por lo tanto necesitamos autorizaciones por encima de eso eso yo lo entiendo perfectamente o sea en cualquier lugar no puede salir el dinero y había sido de la caja chica de la caja grande de las deudas de los pagos de los eso está claro eso está claro está claro que el pago en una empresa tiene que tener un circuito se entiende pero nosotras con una promesa verbal usted tiene que entender hermano yo lo noto bien intencionado pero esta es una mujer que ya está se ha acudido a mí que yo soy el extremo no es por mala gente no es por chiflada que está desesperada y ya no cree en la empresa porque si no ella hubiera venido a decir quiero seguir siendo distribuidora y ya no quiere porque ya ha perdido ella ya ha perdido la fe en ustedes como empresa ya está mal y seguramente con el gerente no se lleva bien y al sucre o sea que está destruida la relación no podemos ella tiene derecho a su escepticismo porque ya le han ya incluso no le contestaban las llamadas ahorita están ustedes sentados aquí porque estoy yo porque y estoy yo y no por mi linda cara que de linda sino porque hay un público porque hay un prestigio era la única manera de hacerlo tiene que darme alguna certeza más yo entiendo que usted no lo puede ahorita está no puede pero tiene que darme alguna certeza más porque esta mujer ya no les cree mire anótese mi número y lo ve directamente conmigo y me llama directamente a mí yo ahorita le anoto denle denle la tarjetita por favor suya y alguito más hermano yo necesito que usted a ver lo que sí es carmentado que como dicen los documentos cantan la verdad he sido tan ingenua soy humana tengo fe en las personas confío en las personas y mi gran error ha sido eso confiante su gran error fue creer que iba a haber aumento de precios entonces ahí hay un ilusionar ustedes conocen la fábula de la lechera que te ilusionas que vas a sacar y luego se te rompe el cántaro aquí está nuestra lechera pero ¿quién le ilusionó? porque seguramente el el comercializador de sucre debe recibir un premio de la empresa si acomoda más producto entonces ustedes están generando una cadena que tienen que revisarla porque aquí hay un problema estructural el señor que le prometió a ella el aumento de precios cometió una grave falta para que ella saque más producto y ella a su vez lo que hizo es ir a prometer a sus minoristas aumento de precios y cuando no se dio eso ¿a quién la crucificaron las minoristas? a ella nos has engañado mañuda mentirosa le devolvieron un producto ahí hay un problema de vamos a decir yo no sé si es engaño porque debería ¿qué figura le daría a usted al hecho de que la empresa prometa algo impulse señora María le anoto le anoto mi número mi número de teléfono mi correo mi nombre completo y yo le vamos a resolver el problema a Jessica quedemos en eso creo que estamos tomando ya una o sea ya de forma gerencial este tema de usted señora Jessica yo le voy a dar una respuesta a más tardar en tres días y no va a ser una respuesta negativa ok entonces déjeme su teléfono aquí por favor anótelo ahí está su propio inventario de productos usted anótelo señor usted Jessica y a ver le prestaremos un bolígrafo yo debo tener yo me robo bolígrafos en cada oficina es del único que me pueden acusar pero no me robo voluntaria no ve este es un roturador nos pasa a todos sí bueno no es un defecto tan original Jessica que piensa la verdad yo prefiero que me hagan un documentito ellos se comprometan que me están se me van a solucionar y que me lo firmen una hojita aunque sea un documento donde dice que sí me van a solucionar el problema ha escuchado usted hermano que es lo que está pidiendo un documentito porque ya no quiere pecar de crédula ya no quiere pecar de crédula y yo creo que la empresa no quiere soltar el documento ni sé por porque a ver usted hermana ayúdenos a resolver que lo que queremos es resolver en realidad mire si la señora Jessica ha venido hasta aquí es para buscar una solución estamos conversando y se le está proponiendo una solución efectivamente tal cual le dice Felipe nosotros se la vamos a dar la respuesta realmente y ella como conocedora y como clienta sabe que nosotros somos una empresa seria y que lo que ahora ya sabe es que no es que ahora ha sido una situación muy particular que no puede definir cómo somos entonces justamente por ese motivo Felipe ¿y por qué no le dan una cartita? pero yo creo que la palabra es más que una carta el gerente nuestro gerente financiero es el que está haciendo y está conversando con ella o sea no está hablando con el auxiliar con por supuesto que no tiene poder de decisión estamos hablando con una persona que decide entonces pero él como le explicó también él tiene que ver revisar hacerse validar aprobar todo para poder dar una respuesta y yo creo que si la señora ha venido hasta aquí buscando una solución a ver porque decía a decime María que me va a dar una respuesta no me están diciendo a mí que sí me va a solucionar el problema no me está asegurando a mí que si esto me lo van a devolver al decirme que sí me van a dar una respuesta tal vez la respuesta me va a decir como allá tú que me has dicho te doy 7 mil y lo demás perdido así me ha dicho en Sucre que de los 19 mil solamente 7 mil se va a hacer responsable y lo demás no ¿y por qué? ¿con qué pretexto? así solo por ese pretexto que así lo habían autorizado acá es que sabe que no le demos más vueltas no le demos más vueltas le estoy dando yo mi palabra de que voy a llevar su propuesta no para darle la misma respuesta que le han dado ¿de acuerdo? es para revisar la propuesta de usted y tocarla para ver si me la autorizan o qué propuesta me dan pero no va a ser donde usted pierda quiero que eso o sea quiero que se vaya tranquila en ese sentido o sea los 19 mil 700 ella los entrega en el producto y ustedes le van a entregar yo voy a yo voy a plantear eso y voy a ir pidiendo eso porque es lo que está pidiendo Jessica en este momento ¿no? y porque es muy sencillo y lo está pidiendo de buena fe aquí ella tiene el producto de ustedes en ese momento ustedes tienen usted tiene el inventario quiere que se lo dejemos bueno eso eso ya lo coordinamos en ese momento no no es que preferimos si necesita el inventario Jessica ha venido con el inventario de los productos aquí lamentablemente ha escrito ha venido con la impresión de los whatsapps donde le prometían esto aquello no hemos venido a la mala hemos venido con pruebas hemos venido el tema de la relación con las mayoristas de todas las empresas es muy importante si no le está sacando foto Jessica ha venido con su inventario ella sabe muy bien que tiene de cada producto porque es una mujer responsable ella es contadora y está en quiebra en una mala relación con la empresa donde el error lo ha cometido la empresa porque ella tres años ha trabajado con ustedes entonces hasta el lunes hasta el lunes María damos una respuesta y seguramente Jessica le hará saber esa respuesta a usted para que usted ya la pueda subir la pueda difundir vamos a tratar de resolver este problema de la mejor manera para usted Jessica yo me encargo de eso de los esos días y cerramos este tema Jessica si me dices paramos aquí nos retiramos ya María como todo está prácticamente grabado todo entonces porque al final esto como dice incurre también hasta delito entonces tengo la grabación tengo todo entonces yo creo que con eso va a estar y con lo que me ha estado me ha dado su número voy a tener que mensajearle y llamarle a cada rato vamos a tener que molestar muchísimo hasta el martes y tener el lunes me dijo hoy es hoy es martes hasta el lunes son son varios días hábiles para resolver un problemita que para esta empresa es del tamaño ni de la punta de un alfiler para la dimensión que tiene industrias venado agradezco mucho por habernos recibido nosotras nos vamos a retirar con esa promesa les ruego que la mire bien a Jessica porque es importante la imagen de ella que ustedes la tengan presente una mayorista tiene cara tiene historia tiene sentimientos tiene motivos por el cual está trabajando con la empresa nos retiramos entonces y hasta el lunes ¿no? hasta el lunes muchísimas gracias nos vamos a ir retirando hermana por delante tú nos estamos retirando de industrias venado esperamos el lunes poder decirles a ustedes que salimos felices la señorita ha sido por lo demás educada muchas gracias la verdad es que la felicito muy educada la compañera de relaciones públicas de la empresa de la recepción muy educada los compañeros de seguridad se pusieron fieros y muy asustados yo los entiendo pero la gente tiene que saber que no venimos con violencia que no venimos a destruir y que no venimos sin documentación ni venimos a calumniar ni venimos con casos falsos ni nada por el estilo nosotras venimos yo he hablado con Jessica Jessica me ha mostrado su documentación y confiamos esta vez en el gerente comercial reunirse a alto nivel que la vean que tiene cara que tiene sentimientos en la mirada y no es que ah las empresas no tienen que tener sentimentalismo ni cosa por el estilo no tenemos ningún problema en dar nuestra documentación a ver que hago yo para conseguir la mía donde estará mire aquí vamos a buscar un milagrito un milagrito de que yo encuentre en mi supermercado que tengo en la en la uy aquí está en mi supermercado que tengo en la cartera yo manejo mi carnet de identidad y punto ahí tiene hermano nos estamos registrando no estamos viniendo clandestinos anónimos nada si si no yo lo entiendo hermano va a disculpar yo sé que ustedes se le llevan la peor parte pero no 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 nadie está diciendo nada de ustedes porque ustedes son tan trabajadores y tan pueblo como cualquiera y después les riñen a ustedes quiero que los gerentes que se han reunido conmigo o el gerente que sepa que ellos no tienen la culpa somos súper astutas para meternos en cualquier sitio nos hemos venido a industrias venado esta ha sido la radio documental que quiero dedicarles yo a las mujeres bolivianas a las mayoristas de las empresas de alimentación hay que cambiar las relaciones con las empresas que distribuyen para las cuales ustedes trabajan para las cuales ustedes distribuyen las empresas tienen que saber no hay viceministerio de defensa del consumidor no hay Odeco no hay estado para estas mujeres pero hay lucha hay lucha está de buen ánimo chesica si un poco sensible todo y pero y ella ya se ha callado o sea se calla cuando no se tiene que callar y habla cuando no tiene que hablar ella ya se ha callado parece que ella se ha tranquilizado porque las guaguas que pasa a través de la espalda a través de las manos sienten nuestra tranquilidad o nuestra o nuestro dolor y cuando la reunión quería fracasar esta se ponía a hablar más en fin bueno cerramos aquí Sergio muchísimas gracias a Sergio Escalante excelente producción técnica y les cuento yo me siento contenta no sé si seré una ingenua pero yo tengo la sensación de que de que Jessica va a obtener lo que ha pedido porque no ha pedido ningún invento ha pedido una cosa pequeña serena concreta concreta 19 mil 700 para esta mujer es una fortuna representa la salud de su economía para la gran empresa venado 19 mil 700 no es nada no está pidiendo que le regalen está pidiendo devolver productos caducados y no quiere más relación con la empresa cerramos Sergio